Música Javier Padre Pina, cuando estén los mensajes, estoy hablando con alguien por el teléfono y hay un momento donde dice, has encontrado este el chamacito, porque está saliendo un niño, que le grabó. Él que tiró? Yo sé que era una sola gente que me montó eso, pero no fuese un atraco o qué. ¿No te llevaron nada? ¿Eh? ¿No te llevaron nada? No, me montó una vez, me montó de una vez. ¿Tú estabas sentado en un lugar? No, yo estaba caminando. ¿En qué calle? ¿Tú recuerdas en qué calle más o menos? En el barrio me habito despidiendo en la calle, que es la tercera etapa. Viejo, pero dime algo. ¿Tú no sospechas de alguien? ¿Tú tuviste algún tipo de problema, inconveniente con alguien? ¿Qué tú puedas decir? Yo veo que yo no tengo problema con nadie. Gracias a Dios. Tengo unos problemas de atracar nunca. Tengo personas raras. No, pero vamos a ver si la autoridad debe hacer algo ahora. ¿A qué hora pasó eso? Eso fue anoche. No sé si tengo miedo. ¿Fue una hora tarde de la noche o temprano? Estaba como de las tardes, o sea, vamos a sonce por ahí. ¿Sonce de la noche? Sí. ¿Hallá donde tú ibas? Ellos están compartiendo, papi, con madre mía. Yo soy de allá de barrio. ¿Ah, tú eres de ahí mismo? Sí. Pero despaldada. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que hacen lo que ellos quieran, porque los tiros de este mundo hacen lo que ellos quieran siempre. ¿Entiendes? Dios sabrá a los tiros de nuevo. Dios sabrá a lo que vaya a hacer. Siente claro, porque los tiros de aquí en las autoridades. Usted lo sabe. ¿Dónde fue el tiro, viejo? En la parte de atrás me salió con las paredes del PN y me he dado bola. Por medio y medio, me he salido. Conoc.